hola y bienvenidos a orientador móvil tips y trucos y aplicaciones recomendadas para el samsung galaxy j2 co pero para las personas que reciben compraron este equipo ya hace rato lo tengan y de pronto quieran sacarle el jugo o todo el provecho a este modesto equipo en realidad puede ser un equipo muy bonito muy completo pero pues en términos del dispositivo a lo que hay en el mercado pues es un equipo sencillo entonces la idea de esta de este tutorial es explicar cada una de las configuraciones que va a ir manejando adicional a esto vamos a manejar dos temas una parte de configuraciones y otra parte de las aplicaciones que ustedes pueden utilizar bueno ya dicho eso pues lo primero que vamos a resaltar este equipo maneja lo que es android el android go que es la versión liviana del sistema operativo por eso se van a encontrar todos el del asistente todo lo que usted vea como go de las versiones light eso que quiere decir que el equipo maneja digamos unas aplicaciones mucho más ligeras mucho menos pesadas como tanto el sistema operativo y hace que corra mucho mejor como en otras versiones donde a pesar de tener esas características le colocan el sistema operativo normal haciendo de que fuera prácticamente imposible manejar pero lo primero que vamos a recomendar en ese samsung galaxy j2 score es vamos a ir directamente a la parte de la configuración y en la configuración vamos a encontrar todo este menú que sencillamente ustedes puede ir buscando vamos a ir a acá al administrador inteligente creo que es algo importante el administrador inteligente hace las veces de gestionador de memoria también libera la memoria arranque la que permite hacer múltiples procesos y adicional a eso genera un rendimiento en el dispositivo en este caso pues lo que hacen es activarlo abrirlo para que automáticamente empiece a trabajar y a verificar lo otro que debemos de tener en cuenta cuando ustedes van a utilizar este dispositivo es que en esta parte ustedes pueden hacer cualquier tipo de modificación ejemplo yo puedo llegar directamente desde acá darle tocar y darle ordenar botones el cual yo puedo ir modificando a medida que lo voy utilizando ejemplo yo puedo llegar y priorizar cosas que generalmente creo que son indispensables en la parte del inicio supongamos yo quiero agregar acá el almacenamiento y quiero dejar la linterna que quiero que me quede primero creo que mucha gente lo utilizaría así bueno ustedes pueden acomodarlo como ustedes deseen en la parte inferior vamos a encontrar algo similar van a encontrar el botón del home pero ya de forma virtual y acá tiene dos funciones esto primero para cerrar las aplicaciones lo puedo hacer una por una o también la puedo hacer de un solo golpe dándole acá cerrar otra de las características que vamos a encontrar en este samsung galaxy es los atajos de las aplicaciones generalmente funciona para las aplicaciones de fábrica es decir cuando yo toco acá voy a tener algunas funciones rápidas voy a entrar acá la cámara también y también aplica para algunas funciones digamos directamente desde el menú el cual pues yo puedo evitar no para todas las aplicaciones pero sí para la gran mayoría también vamos a encontrar lo que de la búsqueda de aplicaciones yo puedo llegar y buscar fácilmente todas las aplicaciones sin necesidad de estarla digamos encontrarlo de forma digamos manual sencillamente digito la palabra clave y las puedo encontrar muy fácilmente generalmente cuando utilizamos este equipo nos damos cuenta que samsung maneja una tienda propia el cual maneja unas aplicaciones también únicas que hacen parte de samsung una que les voy a recomendar ese es el samsung para lo que es descargar lo que son fuentes y me permite descargar unas fuentes y personalizar el equipo o más en este caso podemos descargar unas cinco o seis fuentes adicionales a las que viene y pues me permite generar digamos ese toque único entonces le vamos a aplicar y sencillamente cuando voy a las fuentes no acá tamaño fuentes sino a las fuentes vamos a encontrar algo mucho más digamos elaborado una de las características que maneja samsung en su tienda de aplicaciones como se dan cuenta esa es la directamente su tienda y el cual me maneja un contenido único bueno va a encontrar fuentes algo que me parece espectacular de pronto para las personas que de pronto estén cansadas con la publicidad pues acá yo puedo agregar directamente un bloqueador de publicidad pues es algo muy bueno generalmente este bloqueador de publicidad se hace parte o se agrega como complemento en la aplicación de fábrica para navegación que en este caso es la aplicación de samsung que se llama internet no se agrega ni se digamos se utiliza para google chrome que es la aplicación que ustedes van a encontrar de pronto van a utilizar no se va a activar pero directamente si la van a poder encontrar acá entonces si llegamos y abrimos nuestra aplicación de internet para que la veo porque se organizó vamos a encontrar algunos complementos el cual van a ser parte de sus dispositivos y se van a poder agregar ya que abriendo la aplicación de samsung dice definir como predeterminado en este caso decirle que no y acá en la extensión que vamos a agregar bloqueador de contenido pues sencillamente acá aparece algo mucho más y pues sencillamente bloquear su contenido otra característica que vamos a manejar ahora sí en la parte de aplicaciones pero vamos a ir directamente acá y es una aplicación muy sencilla muy básicas que se llama se llama herramienta inteligente o smart tool el cual pues encaja o da para muchas aplicaciones en una estamos hablando casi más de 20 aplicaciones casi 30 aplicaciones el cual maneja pues algunas cosas como es pistola de velocidad bueno o sea hasta qué punto funcione metro 1 micrófono convertidor vibrómetro que son sensores que maneja el equipo directamente traductor podómetros y algunas de las cosas que usted pronto están manejando directamente lo van a poder utilizar ahí obviamente con publicidad pero van a tener la característica de poder utilizar todas esas aplicaciones y ahí seguimos con youtube flotante el cual es una aplicación muy completa el cual permite al sistema realizar o utilizar lo que youtube en segundo plano mientras nosotros lo estamos manejando sencillamente vamos a buscar acá un canal entonces como nos damos cuenta estamos manejando hay youtube flotante miren vamos manejando directamente nuestra aplicación y ahí lo pueden utilizar nuestra próxima aplicación recomendada para todas las personas que quieran manejar muchas cosas en su dispositivo antes de eso por favor de entrar el tema de aplicaciones y entrar a esta parte donde vamos a manejar un poco el almacenamiento recomendamos comprar una memoria clase 10 recuerden que la descripción del vídeo va a quedar la va a quedar el link para que ustedes puedan utilizar esta memoria y la puedan trabajar sin ningún tipo de contratiempo ya siguiendo acá vamos a recomendar esta se llama caju o se llama bau esta aplicación el cual permite lo que es ocultar a simple vista todos los archivos que ustedes necesiten ejemplo vamos a escribir 20 21 después le damos porcentaje vamos a escribir otra vez 20 21 le damos porcentaje y automáticamente entramos a nuestro bau donde vamos a tener todas las aplicaciones o veo en este caso esta aplicación va a encerrar todo lo que nosotros queramos en este caso vamos a agregar vamos a ir directamente a tomar una fotografía directamente o podemos ir a nuestra galería y se puede decir seleccionar alguna de las fotos para poderla traer y poderla utilizar nuestra próxima aplicación recomendada es una aplicación que es de un antivirus el cual permite lo que es bloquear apps de este caso siempre la mayoría de las aplicaciones van a pedir permisos del sistema y vamos a configurar acá también nos va a pedir otro permiso adicional del sistema vamos a ver dónde está vamos a buscarla por acá acá está pidiendo servicios de nocturn vamos a habilitarlos y ya sencillamente podemos llegar y habilitar puede ser código de seguridad o puede ser patrón entonces en este caso voy a utilizar el código bueno utilizarlo bien patrón vamos a utilizar una m que es muy clásica confirmamos y si queremos una cuenta adicional podemos elegir una cuenta de google para cualquier tipo digamos de contratiempo o algún tipo de seguridad adicional y acá pues por defecto la aplicación nos permite lo que es hacer bloqueo digamos automáticamente bloquea el app también bloquea los ajustes que es algo fundamental y acá puedo bloquear aplicaciones aplicaciones que crea que son muy sensibles en este caso puedo bloquear whatsapp puedo bloquear messenger y ya cuando vaya a hacer el ingreso a estas aplicaciones pues sencillamente me va a pedir mi patrón o contraseña otra aplicación que va a recomendar el equipo orientador móvil es el cual pues permite personalizar el equipo como ustedes quieran agregando tonos timbres fondos hasta iconos es decir ustedes pueden agregar un sinfín de digamos de galerías y poder digamos darle su toque o esa firma a su teléfono también recuerden que cuando ustedes tienen habilitado su play store de google vamos a entrar directamente a cambiar acá vamos a jalarlo y vamos a ir donde dice configuración en configuración vamos a hacer algunas digamos cosas que generalmente la play store hace que es hacer actualizaciones automáticas acá lo que vamos a hacer es deshabilitar las acá también le vamos a pedir preguntar siempre cuando haga algún tipo de instalación o actualización del sistema y acá que no nos pidan ningún tipo de notificación para que no generen ningún tipo de publicidad adicional o alerta emergente que no necesita ya prácticamente para lo último y finalizar recuerden que para las personas que ese equipo se les bloqueo se les ponga un poco lento es encerrando las aplicaciones de esta manera también manejamos lo que es el cual pues sencillamente lo tocan y él cierra todos los procesos y reinicia el sistema él es el equivalente a apagar y prender el equipo también recuerden que pueden hacer búsquedas rápidas directamente desde acá o pueden utilizar el asistente de google que en realidad funciona muy bien ahí como se dan cuenta lo pueden utilizar de algunas recomendaciones si ustedes quieren trabajarlo y en realidad pues lo hemos utilizado y funciona bastante bien entonces acá podemos decir jugar entonces llamar a llamar a mamá muy bien como se llama tu madre mamá hay cosas como se llama tu madre hay como se dan cuenta ese es el asistente de voz que maneja directamente google y muchas cosas más en realidad pues no nos vamos a poner a alargarnos sencillamente era un tutorial muy corto y muy sencillo con las aplicaciones más esenciales que ha estudiado el equipo orientador móvil que ustedes deben tener en ese samsung galaxy j2 bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden dejarnos cualquier comentario darle manito arriba también a si les gusta este vídeo y dejarnos cualquier tipo de comentario también en la descripción recuerden que también en la misma descripción van a quedar el link de todas las aplicaciones que puedan descargar no siento más chao hasta un próximo vídeo chao chao a